Mis amigos, se ha resuelto el tema de Dominica, y el partido, como lo dijimos, va porque va, Guatemala ante Dominica. Bienvenidos a este nuevo videoblog, yo soy Carlos Marín, y es un gusto el poderlo saludar. Recuerde darle like y compartir a nuestra transmisión en Facebook, CDGT, like y compartir en YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala, y en YouTube, active la campanita y suscríbase a nuestro canal. Pues mis amigos, la dejadez, desatención, descuido, como usted quiera llamarle, ha pasado para la selección de Dominica. Finalmente han obtenido la visa, al filo del mediodía de este martes, ya se tenía todo el permiso temporal para que vinieran del 4 a 6 de junio, y no tuvieran ningún problema en poder ingresar a nuestro país. Ya en ese momento, lo que había colaborado la FedeFut, y también Migración de Guatemala, pues estaba hecho y estaba servido. Ahora viene el trabajo de parte de la selección de Dominica. La selección de Dominica tenía un plan establecido que era viajar en vuelo charter de Barbados hacia Panamá, y luego de Panamá a Guatemala en vuelos comerciales. Sin embargo, era un poco riesgoso por el tema de espacio, vuelos y demás, que podían llegar tal vez por puyos a Guatemala. Entonces, CONCACAF intervino. Dominica ya le había pedido a CONCACAF que le pudiera facilitar un charter, pero CONCACAF se negó que Dominica lo solucionara, porque el problema había sido de Dominica. Sin embargo, ya cuando está todo establecido, Guatemala ya había colaborado para poder dar la visa, Migración había facilitado eso, Dominica digamos que ya más o menos tenía la planificación para poder venir a Guatemala, la selección, en este caso no, CONCACAF le comunica a la selección de Dominica que en efecto les va a facilitar un vuelo charter. Y Dominica feliz, por supuesto, porque es un vuelo charter directo de Barbados a Guatemala. Me imagino que harán escala en algún país. Pero el tema puntual, mis amigos, es que CONCACAF se los va a dar, pero no de gratis, ni solucionándoles la vida, sino que se lo va a cobrar en su próxima asignación presupuestaria, para poderles colaborar, para que vengan más o menos en tiempo, porque vendrían hoy, y poder jugar el partido el miércoles ante la selección de Guatemala. Entonces, Dominica no le quedó otra que decir, bueno, gracias, porque les va a salir caro. Pero, obviamente, en su próxima asignación se lo cobrará CONCACAF. Según lo que tenemos entendido, al filo de las cuatro de la tarde, horario de Barbados, salió la selección de Dominica rumbo a Guatemala, con una escala intermedia que no sabemos en qué país lo va a hacer, probablemente Panamá, y luego venir a Guatemala. Pero con la diferencia de horas entre Barbados y Guatemala, que son dos horas, estimamos nosotros que la selección de Dominica estará en Guatemala, más o menos a las ocho de la noche, en el vuelo Charter. Vienen a Guatemala, obviamente hoy se perdieron el congresivo técnico, que lo deberán de hacer mañana, se perdieron el reconocimiento de cancha, no habrá conferencia de prensa, Dominica vendrá a dormir, mañana una activación, desayuno, almuerzo, jugar, cena, y al otro día de regreso, porque ellos, el día sábado, reciben a la selección de Jamaica. Así que, mis amigos, Dominica viene, y si usted regaló sus boletos, ya no los quería, los vendió, los regaló, vaya a pedirlos de regreso, porque el partido se juega. Dominica, primeramente Dios, viene esta noche a nuestro país, y el miércoles, a las 20 horas, se dará el silbatazo inicial, Guatemala, ante la selección de Dominica. Si le gusta nuestra información, en Facebook, denle like y comparta, CDGT, y en YouTube, active la campanita, suscríbase a nuestro canal, y denle like y compartir. Yo soy Carlos Marín, esto es Ciudad Deportiva, a tope, con la selección nacional. Nos saludamos pronto, hasta la próxima.